¡Ajá! ¡Qué rico! ¡Happy birthday to you! Cumpleaños feliz, que deseamos a ti Cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños feliz Estas son las pajaritas que cantaba el rey David Hoy con sedia de tus santos te las cantamos a ti Despierta, mi miel despierta, mirá que amaneció Ya los pajaritos cantan, la luna ya se ven ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday to you! ¡Ave María que rumba! ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday to you! Pero que ven pa' acá ¡Happy birthday! Que vamos a celebrar ¡Happy birthday! En el día de tu santo Te queremos saludar En el día de tu cumpleaños En el día de tu cumpleaños Lo que estamos celebrando De aquí en el día de tu cumpleaños Yo sé que tú estás gozando ¡Epa! 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 ¡Es día 6 con 16 volley